¿Qué tal amigos? Soy Bruno Pinasco. La edición número 67 de la entrega de los Premios CEMI se realizó aquí en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. A continuación, los mejores momentos por Warner. La celebración comenzó con la alfombra roja donde entrevistamos a las grandes estrellas de la televisión. Estamos aquí haciendo lo nuestro y es grato que el programa tenga reconocimiento y me encanta ir a trabajar con mis compañeros cada día. Debió tener el mismo éxito en todo el mundo, pero no lo cuestiono porque es maravilloso. Nunca pensé que yo iba a estar aquí, yo en mi Mirena, muerto en la cárcel o en una silla de ruedas. Ahora estoy viviendo la vida que siempre quise. El impacto no se puede medir. 12 años afectando a toda una generación. Cuando peleamos, no hay vuelta atrás. Estamos felices que dio resultado. Es increíble. Es intenso. No te puedo decir divertido. O sea, para mí, sí, todo es divertido porque mi personaje es divertido. Me encanta lo que se pasa por televisión en la actualidad. Hay muchísimos lugares para ver televisión y es la gente la que aporta el contenido. Es extraordinario. Si tenemos éxito, esto dará a pie a una nueva forma de hacer televisión en Estados Unidos y así fue. Las historias son buenas. La televisión por cable fantástica. Cuando uno puede ser parte de un programa que tiene impacto y llama la atención de la gente, eso es lo que uno busca. La ceremonia abrió con la estrella de la serie Brooklyn Nine-Nine, Andy Samberg, quien por primera vez fue el anfitrión de la entrega de los premios Emmy. Hola y bienvenidos a la 67ª entrega de los Emmy Awards. Soy Andy Samberg. Los premios no se hicieron esperar. Uno de los primeros de la noche fue para Mejor Actor Protagónico en una serie de comedia. Y el Emmy le toca a... Jeffrey Tambor de la serie Transparent fue el ganador. Me dieron la oportunidad de actuar porque la vida de alguna gente depende de ellos. El primer Emmy para Tambor después de siete nominaciones. Y quien se llevó el Emmy como actriz protagónica en una serie de comedia fue... ¡Julie Louis-Dreyfus! ¡Qué gran honor debe ser! Para ustedes rendirme tributo esta noche. Después de la comedia al drama, el mejor actor en una serie dramática fue... ¡John Hamm, Mad Men! ¡Has sido un... obviamente ha sido un graso error! ¡Gracias por eso! Finalmente, John Hamm logró ganarse un Emmy como Dawn Draper en la última temporada de Mad Men. El de Mejor Actriz en una serie dramática fue para Viola Davis. Lo único que separa a las mujeres de color de los demás es la oportunidad. Un gran triunfo de Taraji sobre Viola Davis, quien también era una de las favoritas. Y por último, los premios más esperados de la noche. La Mejor Serie de Comedia fue Beep. Si trabaja duro, puede llegar al máximo. Y la Mejor Serie Dramática fue... Finalmente, gracias una vez más a HBO por creer en los dragones. Y gracias por ver el programa. Y esos fueron los mejores momentos de la entrega de los premios Emmy. Soy Bruno Pinasco, gracias por acompañarnos y esto es Warner.